Música 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 Bueno, seguimos con esta parte Digo, porque sigo, sigo minando Y no encuentro nada Digo, o sea, llevo como mil ahora 45 minutos estando ahí, digo Y Los minis te nada más empezando, digo O sea El problema ya empezamos con los Menis te, y las abejas Que cagan, Digo, también Esa abeja no me va a matar, ¿verdad? Pero ese menis te Me está molestando, Digo A ver si puedo matar Un menis te, digo, para comenzar, Digo Bueno, bienvenidos a la serie de la Número 6, Digo, de temas de río Bueno, esto está grabado Antes de la parte 5, porque, bueno Quiero Buscar, lo que sean la Los Existen, Digo, que ya tenemos la primera parte Ya nada más faltan dos Para coleccionar la 24 Y ya para ir, no te digo, mira, ahí tenemos Un poquito El problema es que también vamos a juntar Veinte corazones de vida Como mínimo necesitamos buscar Veinte corazones, y como ya dije Digo, me gusta hacer la espada del tema Y la Y la, y la, y el gancho triple, Digo De la selva Sí, habían dicho, Digo, de la Uncla, Digo, de hecho Ya me maté 6 veces, Digo, o sea Llevan 6, Digo, muerte, Digo, que A la hora de seguir investigando, Digo O sea, estaba Bueno Estoy, es que acabo de poner El, el, el sentir peligro, Digo Porque, para mirar bien, Digo Porque luego, luego a veces no miro nada, Digo Estoy bien confuso, Digo, a veces, Digo Nos tenemos, Digo Dieciséis, Digo Ah, me faltan dos, Digo, y ya Nos vamos yendo a buscar corazones de vida Ay, pero este chungue pa' que honda, Digo Bueno, ya está muerto Ay, creo que no voy a, no voy a picar, Digo Así que ¡Dynamic! Bombas Sí Acuérdate de la bomba, Digo Pues así lo hago, Digo Para llegar a muy, pero de hecho se está aumentando cada vez, rargamente El sistema de mi PC Porque algo pasó de que estaba fallando el pantallazo azul Bueno Ay, eh Hace día, tío, iba a hacer un directo Iba a hacer un directo en esto En... En Youtube Pero resulta que es raro Es raro que mi PC se apague Sí Ha dado un pantallazo primero ¿Y por qué está sonando así? No lo sé Creo que por el tema del vender, Digo Que acá hay más el odio Más slip Que no me interesan los slips Vale Más De esta cosa Tenemos Me falta uno Me falta uno De parada Con estos ya podemos empezar a A buscar los corazones de vida De hoy a que Intentamos buscar primero El... El segundo ítem del S Ya tenemos todo, Digo ¿Verdad? Vale Pues primero, antes Que ya Tenía el dinero ahí, Digo Más que tengo el... Más que tengo el... Más que tengo esto, Digo Por si acaso Me cago en que me pegué yo mismo Vale, cuidado que... Si, estoy teniendo peligro, Digo A la hora de... Me ayoto hornet Si, estoy teniendo peligro, Digo No me acerques, Digo A mi, Digo Hermano, voy a matarlo con la... Con el zap Ya que hay gente que me dicen Oye, Digo ¿Por qué usaste eso, Digo? No usas la nave... La nave espacial del meteorito Bueno, es la space gun, Digo Otro enemigo Ay, no me pusieron eso, Digo El debuffo Espera Ese mini tip... Ay, los camiones de afuera, Digo No, no me impares, Digo Otra vez que no puedo disparar, Digo ¿Verdad? Va a 50 minutos, Digo O sea, estaba grabando la parte... La anterior, Digo Y ya tenemos 50 minutos grabados No hace dos partes, pero... Para no atrasar el tiempo Ya que necesitamos buscar primero... Cien corazones, y... Ya saben, Digo Estoy esperando primero que se pare esta cosa, Digo Y no nos pudo seguir, Digo Ay, no, 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 no Ya empezamos, Digo, con las pirañas, Digo Acabo con las pirañas Ya empezamos con las pirañas, Digo ¿Por qué cae, Digo? ¿Por qué cae, Digo? ¿Por qué cae, Digo? Ya empezamos... Ya empezamos con el orto, Digo O sea... Ay, Digo Siempre me ocurre eso, Digo Se me olvida cuál es el dinero, Digo Esto es todo un treo ¿Por qué se me olvida? Vamos a ver qué hay acá En serio, ya me los tiraron, Digo Ay, Digo Necesito ya buscar las... Moradas, Digo Encima se generaron... Bueno, ya tenemos la de esta, Digo Bueno Creo que voy a empezar... Creo que ya me morí, Digo Porque, bueno, qué onda, Digo Bueno Les digo que... Estoy haciendo los dos videos Antes de que... Antes de que haga... Bueno ¿Dónde está el meteorito? A ver cuánto me necesito Quiero un sable, Digo Hablando del meteorito Bueno, a ver se me... Ahí de... Estoy... Estoy queriendo... Eso, Digo A ver, balas del meteorito No necesito balas del meteorito Lo que me interesa es... Es... Mierda No tengo los stingers suficientes Ay, Digo No tengo los stingers suficientes Yo necesito tres, Digo No tengo los stingers suficientes No he guardado aquí algunos stingers No, no tenía stingers, Digo Si los tenía Si los tenía No, no tenía stingers, Digo Ah, si, esto ya... Ya luego lo voy a acomodar, Digo Lo que me da en el sable, Digo Sable láser Lento Cabo en el lentito, Digo Pero... Dicen que hace el mismo daño que la esa Bueno, me gasté diez, Digo Vaya pajera, Digo Ay, Digo Creo que voy a irme... De nuevo A la zona Y buscar los 20 corazones Así que volvemos allá Maldición, Digo ¿Por qué siempre tiene que pasar eso, Digo? Bueno Eh, pauso Bueno, ya ahí tengo guarda del traje, Digo Pauso hasta llegar a la jungla, Digo Me cago con los malditos... Otros line, Digo, en serio Me tocan un gato, Digo Me tocan un gato, Digo Igualmente Ya estoy contento, Digo Mejor Ya para terminar De hecho, ya vamos como cuatro, Digo Creo Creo que me doy cuenta De que hay pociones de cacería Ya después me tengo que llevarme Pociones de cacería, Digo Ya cuando Cuando devotee a los Al... Al ejército Ejército Goblin Ya por fin Ya podemos irnos Bueno, cuando ya tenga los 200 vidas A ver si aparece Ya para que cuando Cuando ya... Grabe en el siguiente capítulo, Digo Ya después Ya... Imagínate No tengo la Goya No tengo la S, Digo Me morí ahí, Digo Se dan cuenta Digo Me mató una pinche praña Nada más No sé por qué, Digo Igualmente Si realmente no uso Los videos Lo que es, Digo Nada más Los pongo nada más cortos Igual por qué Para que no se de cuenta Que apenas Apenas no me gusta grabar, Digo Maldito conejo, Digo Maldito conejo, Digo Bueno, los enlanks parecen conejos, Digo Pero no sé por qué Ay, Digo Son las... 721, Digo O sea, sí Lo que me muestra en... En mi celular, Digo Cuando estoy grabando, Digo Voy corriendo a la zona donde estaba Maldición, Digo ¿Por qué me tienen que matarme? ¿Por qué me tienen que matarme? En la in de la jungla Tengo que buscar Este corazón de la vida más Ya para llegar a los... A los... 200 Ya para ver si consigo Digo Que aparezca ante las... Es que ya va a empezar las 7 y media, Digo A ver... La noche Basta ya, malditos sitters, Digo Basta, Digo O sea, ya me mataron, Digo Si, ya me mataron, Digo Si, ya me mataron, Digo No como... No como... El que utilicé a unos hacks Me cago en... No me pegue, Digo Me han vuelto a pegar, Digo Están unos poquitos stingers, Digo Ay, le hicimos picarse eso de ahí No, no te vi No a las abejas, Digo No a las abejas, Digo No a las abejas, Digo Por favor Esos es maltrato, Digo A ver si puedo investigar para ver si... No, Digo Ostras, bello Tapa, 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 Tapa Tía, no importa de esa manera, Digo Lo que me importa es buscar Sabía que... Ah, Digo Me acuerdo hacer un cafe, Digo Para tomarme el bien alimentado cuando tengo catorce de vida Ay, me quedo acá Ay, o sea Mientras estaba grabando Y no sé qué pasó, Digo Que el... Que Windows se me vinició por un pantallazo azul Cuando estaba... Checando... Un test, Digo De directo del Mario Party Pero me resulta que... Que... Algo sucede con el disco duro Que cuando estaba... Eh... Estaba fallando Y pasaba ese pantallazo No sé qué pasa, Digo Es que es el disco duro, Digo El mecánico Es que es de 500 gigantes Por eso no pude hacer ese video, Digo A ver... Ya me estoy curando Lo cual, Digo Por si acaso voy a... Voy a aprovechar de matar Voy a buscar A ver qué había acá Aquí no hay nada Aquí sí hay algo Uff, puta madre Ya van dos veces, Digo Vale, por lo menos ya murió, Digo Que los Stingers... Puta madre Ya empezamos, Digo Siete van, Digo Uff, Digo Siete van, Digo Y... Ya van como siete, Digo O sea... Ay, Digo Es que no me voy a morir demasiado En esa jungle, Digo Hasta que no encuentre los corazones, Digo Me faltaba uno Me faltaba uno, Digo Simplemente faltaba uno Oh, Digo Bueno, voy a ir a buscar En la otra zona, Digo De la izquierda No hay fluidos colegales ni modo Tengo un pingme a la izquierda, Digo No sé por qué se generó cohusión allá a la izquierda Pero a la derecha No hay cohusión, Digo Es que es su lado, Digo Es una pareja bastante rara No voy a ir a ir, Digo Porque ya me mató Bueno, no he integrado, Digo A la... A la zona en la... A la zona en la manivebulación, Digo Y que vale Porque no están empezando a generar el... Los que serían los... Ay... Ay... Le mandó la culpa, Digo Los... Los que serían los N... Ay... Ya estoy ubiciendo NPC Eh... La tormenta, Digo O sea... Que... Me hacen que pare el video, Digo Cuando yo... Y luego... Lo estoy corriendo, Digo Si... A la máxima velocidad Y no puedo, Digo Digo ¿Por qué? Porque está bloqueado, Digo Por los malditos cosas, Digo A ver si consigo conseguir el último ítem, Digo Ya para irme... Ya por... Un poco de preparaciones, Digo Y que primero tengo que ajustar... Primero tengo que ajustar... 200 Y ya para... Ya cuando aparezca el Goblin Empieza a conseguir los ítems, Digo Ya necesarios, Digo Para... Así que primero tengo que buscar el ítem ese, Digo El que estoy buscando... La argolla más el ítem, Digo Ya que necesito la argolla para... Ya poder intentar conseguir la... Ya... La bota de... De rapidez Y ya para tener la bota esa, Digo De que es de... De que puedes coger... Y caminar sobre el agua... Bueno... Caminar sobre el hielo, Digo Que es por lo que yo soy, Digo Normalmente voy a tener bastante velocidad, Digo Como para enfrentarme con Wall of Fresh, Digo Bueno... Ya... Ya lo dejó ahí, Digo Y tiramos con esta zona... Ya había ido, Digo Pero... Aquí donde me maté... Creo que aquí fue donde... Investigué que aquí había algo... Aquí había algo, ¿verdad? Saquear todo de nuevo, Digo Digo... ¡Demonio! Pilla, 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 pilla... No, dije que pilla, Digo No, dije que pilla, Digo O sea, se lo dejó, Digo Que extraño... A parecer... No me están ganando zumbíotas, Digo Con... Con los bat, Digo Un pinche monstruoso, Digo Digo Extraño, Digo Porque apenas no estoy buscando... La puta boya, Digo o sea el lo del el zapato no puedo ni conseguirla bueno es que eso se consigue nada más en el cofre y ya está pero no, está bien difícil conseguirla ya que luego tiene que empezar es un accesorio para la bota y es por lo cual odio que me spawnee un montón de zombies igualmente me voy a tardar mucho en seguir con la serie porque tengo clase como ya sabrán no pude grabar el video por mis clases porque siempre tengo otras cosas pendientes no me están soltando ahí creo que de un y medio fue lo que puse cuando estaba buscando puta madre un zombie aquí ya había visto este cofre verdad ahora en el cofre me voy a poner mantoche porque siempre se me olvida poner mantoche pero como los malditos menos eaters como los detesto como los tapo de ellos no tengo bloques como para tapar da perro da perro vale estaba revisando de nuevo que tenía el cadio necesitamos el item que te voy buscando de nuevo damos un uno de esos y nos faltarían juntar unos cuantos corazones más para poder juntar no me da nada a ver que haga caiga madre esto te digo, ¿qué sucede ahora? ¿qué sucede ahora? ¿no me está dando el interés en serio o qué? le pasó a eso a my game, buscando las aletas yo intentando buscar esas meñitas o sea, los gobelos de zapatos, tío ese me tiene harto, tío ese de guanador de bolones ahí, pirañas, agarro puta madre bueno, si me van a empezar, tío si me van a empezar, tío adiós zumba, adiós zumbi no da 21, mierda vale que acá que tenemos acá que extraño porque me está dando 10 de velocidad Ah, qué raro, ¿por qué? Porque no me están dando el maldito item que estoy intentando buscarle, yo. O sea, no me los tienen, yo. Y hay un montón de zombies, yo. Putos zombies que me pegaron, yo. Se van a seguir jugando, yo, amigo. Se van a tener que morir, yo. No, pero otra vez, botón equivocado. Gusano, de verdad. Que debería generar un gusano, de verdad. Vale, ya se fueron. Terminamos un bastón, ¿qué onda con los bastones? Hay un goblin scootero que nos había visto en el episodio anterior. No, rojo del otro. Están muertos. Ay, vamos. Lo que, lo que sucede es que no me cuento, la goya de donde me dio otro item de esto. Y venga, no me sirve. Estoy buscando el shaker Pero quién sabe por qué no me está en el shaker Y hay algo dentro Ay, no lo tiraste, tío Estoy intentando que me choque en el shaker Pero quién sabe por qué no me choca la joya esa Hablando de la joya voy a llevarme piedra Y además de ese ítem yo estoy buscando el plomo De que me un poquito de plomo ya que lo voy a necesitar Ay, maldito como ciervo, tío Ay, maldito como ciervo, otro ítem de acá Y el de Wargallim Siempre se pasan, espera, voy a tomarme esa poción, tío Hablando que estoy Para no caerme A ver No Vale, ahí está la poción, tío Vale, yo creo que voy a bajar por acá, tío Ok, necesitamos una última pieza, tío De eso, tío De agujas Una pieza de aguja, tío Nada más Justo con la gente, tío Como los estés Ya cuando consigamos el último ítem Ya no podemos Irnos Y seguir buscando por el sombrero Mira que había algo abajo, tío Ahorita lo voy No, no hay nada Qué raro, porque no me están dando nada No me interesa sostener, tío No me interesa buscar el ítem, tío Tío Tomé Aveja 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 Hey Vale, ya tenemos el... El... El aguja completa Tenemos la espada de O Que es lo que me interesaba medio Vale, ahí están los zinkis no estoy buscando el ítem estoy buscando los dos ítem para ya después irme otra abeja pero que va por las abejas no te caigas en el suelo de hoy voy a escuchar un video no se que será puta abeja que es una abeja no se murió de hoy no se que es una abeja 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 que es una abeja no se que es una abeja Otro item, tío. Cuidado, no vaya a bajar. Vamos por acá, tío. Me voy a botar con la puta de acá. Me voy a dar a hacer una autogamn fire, tío. Bien, porque si me vuelvo, me lo vuelvo a matar a los carreros. Vale, genero muy lentamente, tío. Tío, 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 tío. Hoy te investigo una trampa. Y luego te pongo una trampa, tío. Me empa a la puta de acá, Leo. Vale, menos mal que... ...lo empiezo a tapa para que no me despegara, Leo. No, está metido, no te lo, mala idea. Chao. Seguimos investigando, ¿no? No es por esto, porque no estoy viendo bien la iluminación, ¿no? Pero me necesito con los unos de mi vida, ¿no? A muerte. Es raro, que tengo que estar bubiado. Para que se quede bubiado. ¿Quién se quede ahí? Vale. No me pegué contra mí, Dios. No. Dejen de pegar, rellame, Dios. Sí, se pasan, tío. Ay, el problema es que estoy buscando corazones. Bueno, pauso hasta regenerar toda la vida, porque... En serio, hay putas abejas, tío. Tengo un plan. Voy a ponerle una trampita. A ver si esto se mueren, tío. A ver, bajar algo. Voy a ponerme guardo, tío. Si acaso. Yo no quería gastar a mi tiempo, pero bueno. No, me encantan, tío. No, me encantan, tío. No voy a matar ninguna. Ay, río. Tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ay dios menos mal a ver porque tengo esta cosa teo deberia llevarme ya junto con la la mas parte teo las posiones teo no se me olvide falta el ultimo teo para irnos teo yo creo que hasta que yo creo que hasta que lo voy a dejar teo si intento conseguir 200 puntos yo que minimo como ya sabra va ya estoy a viva estos mini estos mini inter me estan esperando para que los mate dios eh bueno que se me descubrio esta idea de armatarlo ah por fin dios osea uy esa peliña yo pensaba que me iba a pegarme pero aqui estan los corazones aqui esta el corazon a ver pillo este corazon y nos vamos una pena una pena que no hayan conseguido esos dos itens y los que estaba buscando pero bueno mira ya tenemos 200 corazones esperemos que no me falca el joder ejercito del goblin tio porque enserio me voy a estar mucho voy a estar mucho en serio es problema tio por la cantidad de vida por la cantidad de vida porque ya sabran que cuanto tienen mas mas de 200 puntos de vida ay odio esto tio a ver cuando tiene mas de 200 de vida bueno saben que lo voy a dejarlo tio chicos espero que les haya gustado tio osea ya creo que llegamos con 200 puntos de vida y esperemos que ya para el siguiente día eh aparezca el por fin el ese ya despues voy a tener que hacerlo bueno esto lo voy a hacerlo este asi que chao chicos asi que nos vemos en el siguiente video adios